Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Tesa Rosa, espero que estén súper bien y que hayan tenido una semana fenomenal. Bueno, el día de hoy les traigo un video de maquillaje, es súper glam, que me encantó el resultado, con colores peachy, con rosaditos, una piel bien glowy, bien preparada, y me encantó el resultado. Entonces, si quieres saber cómo obtener este look, no te vayas, suscríbete antes, porque a veces van y no se suscriben, no te vayas y sigue viendo. Listo, entonces, vamos a empezar el video. Y lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestro rostro, y estoy usando Wicoring Mucho, cualquier hidratante rostro que utilicen, lo aplicamos en toda la cara, en toda la cara, perdón. Y esto va a ayudar a que la base, pues, tenga una aplicación mucho más uniforme, no sé cuál té, y dure mucho más tiempo porque nuestra piel está hidratada, que es algo supremamente importante que siempre, siempre digo en mi rutina, pues, de belleza como tal. Ah, bueno, utilicé este Clinique Moisturizer, que es una pequeña pruebita, y es en gel, y es perfecta para las pieles mixtas a grasa. Bueno, vamos luego a aplicar nuestro primer, y este, que lo amo con toda mi vida, tengo mucho tiempo en utilizarlo, se me olvida su existencia. Pero bueno, ya estoy retomándolo a utilizar, y más porque normalmente, o mejor dicho, últimamente estoy teniendo los poros muy abiertos, no sé por qué, creo que es por ese ciclo menstrual que acaba de terminar. Claro, entonces, siempre normalmente tendemos a tener en esa zona los poritos mucho más abiertos, entonces, es normal dependiendo, pues, de en qué ciclo estemos, si ovulación, si menstruación, o en otros dos ciclos, porque creo que son cuatro. Bueno, sin más roderos. Entonces, este es el de Smashbox, me encanta, solitamos un poquitico, y me lo aplico sobre todo en las zonas donde más poros tengo abiertos. Para cuando aplique la base, no se note mucho más, porque eso suele pasar, no lo ves tanto, pero cuando te aplicas como que la base o algún producto pesado, se tiende como que a marcar muchísimo más los poros. Y eso es lo que estamos editando. Voy a hacer de una vez la piel. Entonces, de base voy a utilizar esta, la Make Up For Ever HD Stick en el color 153. Yo tengo otro, pero otra base de esta misma que me dio un poquito clara. Entonces, ahí me equivoqué, esta es una nueva, espero que de verdad sirva, entonces vamos a probarla. Y de una vez hago el review, estoy pendiente de hacer un video de un haul, de unas cositas que he adquirido, pero por tiempo no he podido y no me han llegado otras cositas. Entonces, quiero como unir todo para hacer un super haul y mostrar las cosas que he adquirido. Esta base me encanta, porque además de ser súper fácil de aplicar, es de alta cobertura, y sin embargo, no te sientes la cara muy, muy pesada. Entonces, me gusta mucho. Siento que este color me queda muchísimo mejor. Tuve un problema en la otra comprándola por el color de su tono, eso es súper importante. Me quedo muy como rosada. Yo no soy tonalidad rosada, sino que soy una tonalidad muy, muy cálida. La rosada es una tonalidad muy fría. Entonces voy a esparcir esta con una brocha Kabuki, y esa es una de BH Cosmetics, y es la número 2, dice acá. Cuando son así como en barra, me gusta mucho aplicar la base con brocha en vez de esponja, porque siento que con la esponja, uno, es muy temorado, y dos, la cobertura no es tan buena. No sé si les pasa que es súper frustrante comprar como bases, correctores, por internet, y creen que es su color, y cuando llegan se dan cuenta como, no, es mi color. Un poco en el cuello, para que no se note diferencia. Como pueden ver, algo muy, muy natural se ve, sin embargo, el cubrimiento, les digo, que es uno más. Me encanta esta base, me encanta esta marca, y me parece divina, apretada en la piel, muy, muy natural. De verdad que me encanta esta base. Bueno, ahora continuamos con el corrector. De corrector vamos a utilizar este de NARS en el color macadamia. Antes utiliza el color custard, a veces utilizo este, a veces los combino los dos, pero no sé, hoy quiero utilizar este. Siempre me lo pongo desde el lagrimar, como bajando, tapando un poquito la zona de la nariz. Esto nos va a dar la sensación de que nuestra nariz está un poco más perfilada. Y a más esparcir con mi Beauty Blender, todo el, toda el área, pues, de las ojeras. Otra cosa que hago es que yo no me aplico el corrector, si pueden ver, no tan pegado a la zona del lagrimar, porque esa zona tiende a resecarse mucho, pues, en mi caso. Y ahí ya como caerse como que cuarteada el producto. Entonces no se ve bien, entonces evito colocarlo tan directo cerca a esa área, y más bien con lo que me sobra en la esponja, ya pues, debo lograr a esa parte y difuminar un poco, y como disimular también los degrados de una vez. Otro truquito es, cuando se lo aplique en la nariz, pueden dejarlo un ratico, así como 30 segunditos más, y eso va a ayudar a que el producto esté un poco más seco. Cuando hacemos eso, tiende como a iluminar más y a quedarse bien ahí, lo pongo en el tal que la nariz para hacer mi nariz mucho más perfilada. Es como un nose job sin cirugía, sin anestesia, sin nada. Este corrector, como pueden ver, es muy parecido al color de mi piel. Lo que hace es que cancela como que las zonas de ojeras mucho más efectivas, que un corrector más claro. El color que utilizaba, que es el Custer, me tapaba las ojeras y me iluminaba al mismo tiempo. Pero como siento que tengo muchas ojeras, por si un día comienzo de semana no he dormido muy bien, entonces siempre recurro entonces a utilizar un corrector que sea mucho más parecido a mi tono de piel. Y esto va a ayudar a que tu ojera se cancele. Eso es el verdadero truco en el maquillaje, en temas de ojera. Si tú vuelves una ojera muy, muy marcada y tú quieres de verdad cancelarla, eliminarla, aniquilarla, hacer lo que tú quieras hacer con esa ojera, te recomiendo buscar un corrector que sea del mismo tono de tu piel. No uses naranja, no uses peach, no uses nada durazno, busca un corrector que sea del mismo tono de tu piel y luego aplicas un tonito más claro para iluminar la zona si deseas para brindarle luminosidad a esa área de tu rostro. Pero eso es súper real, pruébalo para que vea un corrector del mismo tono de tu piel, te cancela la oreja y te cancela la ojera inmediata. Vamos a pasar a sellar este hermoso rostro para que nada se nos caiga. En todo el rostro puedo utilizar este Smashbox, que literalmente es mi favorito. No he podido probar otro, como que yo me caso con los productos, no me gusta ser infiel, ser como me gusta, le saco jugo a esto, a decirlo más. Y lo vamos haciendo de forma circular, especialmente en esas zonas donde más sudamos, en mi caso es la zona T. Ahora vamos a sellar el resto de nuestro rostro, voy a utilizar la misma esponjita del otro lado que esté limpia y vamos a sellar muy bien esa parte. Yo retiro de una vez el exceso de polvo, no me dejo hecho como un baking, porque ese polvo siento que tiende a resecar también esa parte. Y no me gusta tener esta área de los ojos tan reseca, porque de verdad es que eso se ve y se siente, entonces no me gusta. Simplemente sello y listo. Ahora vamos a pasar a los ojos. Y vamos a empezar aplicando el primer, voy a utilizar el favorito de todo el tiempo. Y es este Paint Pot en el color Soft Ocret de MAC y lo voy a aplicar con una brochita. Y es el de Real Techniques que se llama Deluxe Crease Brush, podemos utilizar cualquier sintética. Y lo vamos a aplicar en ambos ojos de forma uniforme en todo el párpado. Vamos a proceder entonces a sellar ese lindo, bello párpado para que nada se cortee. Y voy a utilizar mi brocha en esta ocasión, la de Morphe, la 35O, que literalmente es una de mis favoritas. Vamos a coger una brocha plana, y esa es la Morphe M153. Y vamos a coger un color piel, lo vamos a aplicar en todo el párpado para sellar muy bien y evitar que la sombra se cortee y además nos va a ayudar a que los demás colores pues corran muy suavemente y uniformemente. Voy a coger la brocha difuminadora Morphe M200, pues vamos a coger como un color naranjita terracota y vamos a comenzar como a debarcar la cuenca. Ahora vamos a coger como un color más marroncito y vamos como a aplicarlo más dentro de la cuenca. Ah, y estoy utilizando la Morphe M43, que es una de mis brochas favoritas de difuminación, no sé vivir sin ella, como mi aliada número uno. Y vamos como difuminando bien adentro de la cuenca de derecha e izquierda muy suavemente. Lo voy a estar aplicando como un color que tenga una tonalidad subtono como rosadita, ya que en el párpado móvil quiero aplicar con el color que tenga esa tonalidad. Con esta brocha más pequeña, la E18, voy a coger el mismo tono que se había cogiendo anteriormente y voy a comenzar a colocarlo en las esquinas exteriores del ojo e interiores. Comenzar como a hacer un arco y dejar el párpado móvil ahí, sin color, donde voy a aplicar como un color que tenga iluminación porque va a ayudar a ver mi ojo mucho más grande. Entonces voy a ir armando la intensidad que yo deseo, poco a poco, sin perder el color de transición que tengo aplicado en mi cuenca. Bueno, ya hice una vez armado nuestro Halo Eye, que es como un arco que está pintado únicamente en las esquinas de nuestros ojos. Ahora voy a colocar un color como champagne, algo así como que tenga full, no glitter, pero sí iluminaciones. No sé por qué decir ladrar los perros ahora. Y lo voy a aplicar en mi párpado móvil para brindar iluminación. Voy a utilizar esta brocha de la Morphe M124 que amo con todo mi ser también. La vamos a mojar un poco con un primer para que el color sea muy, muy intenso y lo vamos a comenzar a aplicar. Y con la misma brocha E18 vamos a difuminar para que no se vea ninguna diferencia de color y más bien que todo sea como blended o difuminado. Y ahora vamos a ponernos las pestañas postizas para luego terminar el resto del ojo. Y si ya nos pusimos nuestras pestañas postizas, utilicé la referencia Knockout de House of Lashes son super glam. A veces me siento super raro porque siento que son como telarañas en mis ojos, pero es verdad que me encantan las pestañas un poquito. Con romática, literalmente siempre me toca cortarlas como más de la mitad porque mi ojo es demasiado pequeño. Pero bueno, vamos a continuar con el resto de nuestros ojos. Y voy a aplicar dentro el lagrimal ese lápiz blanco como para agrandarlas un poquito y este es el de Inglot que me encanta, tiene muy buena pigmentación y lo aplicamos dentro. Y en la parte exterior de las pestañas inferiores voy a aplicar un marrocito no tan oscuro y le vamos dando como esa dimensión en el ojo. Luego, el mismo color que utilicé para crear el Halo Eye lo voy a poner abajo de este para hacer como esa línea mucho más gruesa y recuerden que entre más gruesa hagamos la línea pues más grandes se van a ver los ojos. Si vean la diferencia, el este ojo da mucho más redondo y mucho más grande. Nos aplicamos un poco de pestanina y este es el Extend Black de MAC y lo vamos a aplicar en las pestañas inferiores. Y ya tenemos nuestros ojos listos ahora vamos a continuar hacia la cara a hacer los contornos e iluminación. Bueno, para contornos voy a utilizar esta paleta Kat Von D mi favorita y vamos a aplicárnoslo con una brocha de contornos especial que es la Morphe E4 voy a combinar estos dos colores y suavemente vamos a comenzar a marcar eso. Y ya tenemos nuestros ojos listos Ahora con este color que es como banana como en esta esponja voy a coger y voy a comenzar como a iluminar esta zona que está un poco opaca y esto nos va a dar luz como luminosidad a esta área y además como que bright up o ilumina y eso nos hace mucho más despierta hace ver que nuestra cara tenga una dimensión cuál es la idea en el tema del maquillaje. Con el exceso que tengo de la brocha voy a hacer el contorno de la nariz muy suavecito para que se vea más perfiladita. Bueno, de blush voy a utilizar este MAC que es como un tono bien rosadito me gusta mucho es el Fleeting Romance y voy a utilizar esta brocha de Real Techniques que es la Blush Brush en la manzanita de mis cachets. Para el iluminador vamos a aplicarle un poquito de tramo como me gusta y es el What's Up de Benefit tengo tiempo de no utilizarlo y vamos a aplicarlo ¿será que lo aplicamos directamente? Ok, como hacemos. Yo ahora voy a coger este poquito de iluminación y voy a sellar porque como esto es en crema debemos siempre sellar por lo menos un poquito para evitar que se corra esa parte wow me encanta el iluminador un poquito en la nariz para darle esa sensación de bright si quieren tener un video como contornear su nariz que es súper fácil déjenmelo saber aquí abajo para hacérselos porque la verdad que es muy fácil miren parece que mi nariz ahora está operada ¿qué tal? Y ahora vamos a continuar a los labios voy a aplicar este labial nuevo que me llegó de la marca Pinch y es como bien nude y voy a aplicar antes un poquito como de vaselina porque tenemos los labios muy secos y cuando son mates pues el labio tiende a cortearse mucho más nos retiramos el exceso con una servilleta o papel higiénico o con lo que tengan para que no quede tan babosos y voy a aplicar este color que se llama Mojito de Pinch y lo voy a probar bien bien nude me gustaría como un poquito más de color ¿sera? probamos bueno encima voy a aplicar este también de Pinch en el color Wacky que es como un poquito más rosadito morado este me gusta más me gusta mucho más es como más rosadito con un undertone como morado venga bueno chicas ese fue el resultado final de este video espero que les hayan gustado me pareció súper fácil de recrear me encantan esos tonos como Pinch rosaditos con obviamente una cara bien glowy es el toque perfecto este look cae súper bien para una comida o una fiesta o un grado hasta un matrimonio porque no verdad me encantó si también te encantó porfa dale amor dame un like y suscríbete aquí a mi canal para que estén súper pendientes de todos los videos que voy a estar montando a lo largo de la semana espero que estén bien besos y suscríbete y suscríbete y suscríbete a la próxima y suscríbete a la próxima